Para los verdaderos fanáticos de los sneakers, no existe mejor evento que el NBA All-Star. Tendremos lanzamientos exclusivos en esta semana donde todo el mundo querrá estar. The Jordan Brand lanzará un paquete icónico del modelo Jordan 1, el cual se llama New Beginnings, haciendo referencia al par histórico Airship que utilizó Michael Jordan en su primera temporada. El Rey LeBron no podía quedarse atrás, lanzando dos modelos de sus LeBron 17 con diseños exclusivos de Space Jam 2. Y como estas sorpresas, Nike nos tiene preparadas tantas más a lo largo de la semana del NBA All-Star. Vive el diseño, vive la moda, vive los sneakers, vive el NBA All-Star. Amigos de la NBA México, ustedes de verdad no pueden entender la emoción que tengo en este lugar y seguramente todos los aficionados, no solamente del básquet, sino de todos los deportes, les encantaría estar aquí. Justamente. ¿Qué lugar, Germán? Es bárbaro, la verdad. Se han preguntado dónde puede estar, no sé, los anillos de campeón de Ron Harper o la red del Final Shot de Michael Jordan, ¿no? O quizá cuánto mide la mano de Michael Jordan, cuáles son los tenis más grandes que se han fabricado para la NBA. ¿Estás lista para conocer todos esos datos? Me muero por conocerlos porque la verdad es que no estoy tan empapada como ustedes, así que me muero porque me cuenten. Te vas a emocionar muchísimo porque esto es historia, la vamos a conocer y sobre todo vamos a poder estar cerquita de objetos que han marcado la historia en el deporte mundial. Vamos a conocerlo. A ver, derechita, mira. Bueno, no está nada mal. ¿No estás nada mal? Una mano, es un tamaño cinco y medio más o menos. Me lleva dos manos. No, pues es chiquita. A ver, justo. Creo que ni siquiera puedo alcanzar el tamaño de Elena Del Don, jugadora de los Chicago Sky. Vean nada más eso. No. Tamaño real. Híjole, a ver, me quiero medir con la de Michael Jordan. Creo que estoy muy lejos. ¿Quieres hacer la prueba, Daniel? Te faltan dedos, amiga. No, pues besos. Qué bárbaro. Estaban chiquitos los hombres, estaban chiquitos. Los anillos de campeón de los Chicago Bulls. Tenemos también uno, nos contaron por ahí, del Miami Heat de Dwayne Wade, ¿no? Aquí, mira. Aquí lo tenemos. ¿Qué? Vean eso. Campeonato del 2013. ¡Guau! Aparte, cabe recalcar que cada anillo de campeón siempre es distinto. Tablero y aro original del Final Shot de Michael Jordan. Esto tiene un valor impresionante, más allá de lo que hablábamos, ¿no? Del dinero. Esto es una pieza histórica para todo el deporte en general, para uno o el mejor jugador de básquetbol que ha existido. Así que estar justamente viéndolo es increíble. O sea, ¿cómo le hicieron para ponerla aquí, Daniel? Estoy en shock. La verdad es que hay cosas invaluables en este museo que vale la pena ver, porque además creo que energéticamente te cargan como de esa emoción que vivías en el momento, ¿sabes? Entonces estoy muy emocionada de seguir viendo que hay. Es bien sabido que la suerte juega un papel súper importante en los deportes. Hay quienes la usan a favor y hay quien también la usa en contra, siendo supersticioso. De verdad me llama mucho la atención esto que dice acá de Serena Williams. Obviamente una de las mejores tenistas en el mundo. Esta tenista dice que tiene que llevar sus sandalias de baño siempre a la cancha. O sea, ya saben que los tenistas, pues es un deporte, digamos, como muy solitario. Cuando entra a la cancha, ella siempre en su maleta tiene que llevar sus sandalias. Y siempre también, porque es supersticiosa, tiene que rebotar la pelota de tenis cinco veces antes de hacer el saque. Entonces son esos detalles que de pronto no sabemos o ignoramos, pero que de verdad construyen las historias del deporte de una manera fascinante. Está también esta que llama mucho la atención de Michael Jordan, donde dice que jugaba con sus shorts de la Universidad de Carolina del Norte. Obviamente también como con esta manera de que le diera suerte. Es asombroso lo que vamos a encontrar aquí. No me deja de sorprender. Estoy de verdad maravillada, ¿no? Pero yo quiero saber por qué están cosas de una de mis películas favoritas, que es Volver al Futuro. ¿Es de tus películas favoritas? Es de mis películas favoritas. Digo, de nuestra época. Es de mis películas favoritas, aunque no sea de mi época. También se vale. La diferencia es que nosotros la vimos en el cine, tú la viste en la comunidad de tu casa. A mí me tocó todavía verla en VHS, así que bueno, me puedo salvar un poquito con eso. No es como, ah, la vi en alguna plataforma digital. No, no, no. Yo la vi en VHS. Pensé que nunca ibas a decir algo así, qué bonito. Y bueno, ¿se acuerdan que había un personaje que se hacía rico porque sabía, pues, cuáles eran los equipos que iba a ganar justamente por esto? Por el almanaque deportivo. Y esos tenis claramente, pues, también son históricos. Son históricos. Estos son los tenis que se supone que usaba Michael J. Fox en la película. Después Nike decide traer de nuevo este modelo y hace como un reestreno de estos tenis en 2011 y de nuevo en 2016. En 2016 solo sacaron 89 modelos a la venta y pusieron estos 89 modelos a la venta y lograron recaudar casi 7 millones de dólares en apoyo a la fundación de Michael J. Fox. Imagínate, y lo estamos aquí viendo de cerquita. Este pedacito de historia, son piezas originales. En una de esas y nos lo prestan, ¿eh? Y lo podemos tocar y nos llevamos una foto para el Face. Es el momento de que nos pongamos serios y digamos qué es lo que más nos gustó a cada uno del museo. Daniel. Híjole, la verdad, creo que la parte de las maldiciones y supersticiones, porque yo soy supersticiosa. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. O sea, evitas pasar abajo de las escaleras, no ver los gatos negros. Y prendo y apago la luz 20 veces, o sea, como que tengo todo ese toque bien marcado en mi sergio. Qué padre que lo compartes con grandes deportistas como Serena Williams, Michael Jordan. Así es, me siento identificada. ¿Qué fue lo que más te gustó, Germán? Yo creo que lo que más me gustó fue poder ver la red del Final Shot de Michael Jordan. Eso para mí es historia. Para mí de las cosas que más me gustaron, no porque me gusten las joyas, o sea, sí está bonito el bling bling y las joyas, pero ver los anillos, pues esos anillos representan el esfuerzo, la disciplina, la dedicación que tuvieron para conseguir esas piezas que obviamente hay jugadores que regalan su vida a un deporte profesional que nunca lo pueden conseguir y ahí vimos los anillos de Dwayne, que es increíble, ¿no? De los campeonatos más recientes que consiguió con el HIIT. Entonces, fue de las cosas que más me gustó, pero todo el museo vale mucho la pena. Sí, yo creo que sí, así que si vienen a Chicago no se lo pueden perder y nos cuenten cuál es su parte favorita de todo el museo, ¿no? Gracias.